Es una de las joyas de Madrid, es una donación de la familia Sorolla cuando murió el pintor, que murió además después de que le diera una hemiflexia aquí, pintando un retrato que está precisamente ahí expuesto y a mí me parece que el hecho de que ahora se hayan traído todos los cuadros que él pintó en Granada y de la que él se enamoró, pues es una magnífica idea para todos los madrileños y para todos los visitantes que tienen la ocasión de ver de los 40 cuadros de Granada que él pintó, nada menos que 28 me parece que están ahora. Y bueno, yo creo que Sorolla es un maestro de la pintura, sin ninguna duda. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.